Hola a todos, estoy haciendo fila para entrar a una atracción que es maravillosa aquí en Disney California Adventure que es en el teatro Hyperion la obra de Frosty, cada 10 años cambian de obra y bueno ya esto tiene muy poquito el teatro está bastante grande pero lleguen con anticipación para que agarren un buen lugar y vamos a ver con qué nos topamos, yo ya tuve la suerte de haberla visto una vez así que espero que la disfruten y me acompañen, ¿quieren? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh... ¿Qué hallo? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Las! ¡Sí! ¿Qué? ¿Hi, Bea? Oh, um, hi! You look beautiful The wave of the past We don't have to feel it anymore Don't we don't enjoy Don't we don't enjoy Say goodbye Say goodbye to the pain Of the past We don't have to feel it anymore No! Why? Why do you shut me out? Why did you shut the world out? Why are you so afraid of I said enough! Sorcery! I knew there was something suspicious going on again Elsa! Oh, stop! Just stay away! Elsa, quick! You can't go after her This is all my fault I touched her so I'm the one who has to go after her Let it go 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 Can't hold it back anymore Let it go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, por favor! Nadia. 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 Tienes hasta ahora. Y, posiblemente, la última. ¡Oh, hola! ¡Hang in there, little guy! ¡Hey! ¡My own personal flurry! ¡And as for you! ¡I got this! ¡Sea fraser, ¿eh? ¡The only expression harbour around here is yours! ¡Guard! ¡Return Prince Hans to his country! ¡Let's see! ¡Suscríbete al canal! ¡Guard! 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 Les voy a decir que es una maravilla de obra. No se la pueden perder, aunque no sean fans de Frozen. Tienen que verla. Los efectos están padrísimos. El teatro está extropezo. El chercito para esta obra, porque la presentan tres veces al día. Así que hay diferentes horarios que están en el parque. Tienen que verla. Realmente vale la pena. Si les gustó, denle pulgadas arriba. Y si no, también denle pulgadas arriba. Si les gusta Frozen doble, triple y compartanlo con sus amigos. Gracias por ver este video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Yo estoy feliz de haber podido estar aquí! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡Bye, bye!